con el Nico Periche. Sí, un gran balón, mi mejor amigo que tuve en Cobresal. Además, ojo con un tema, Cobresal tuvo que pasar también por las tragedias naturales, se tuvieron que venir a Santiago, o sea, cambió de hecho el sistema de entrenamiento, la concentración, todo para ustedes y así todos pudieron quedarse con la copa. Sí, sin duda que fue bueno, pero... Por favor, concentrémonos acá, ¿les parece? No demos bola a quien no lo merece. Ya, ahora sí, a todos miren para acá. Es que se me fue la pregunta. No, te estoy diciendo que por los desastres naturales ustedes tuvieron que venirse a Santiago, cambiar los entrenamientos...